que firmó el gobierno regional con los diferentes gremios y sindicatos. Un aumento de 30% del salario para activos y jubilados de la gobernación del Estado para este año 2011 y un aumento del 20% para el año 2012. Nosotros en el 2009 aumentamos el 15%, en el 2010 aumentamos el 15% y este año con las realidades que estamos viviendo, y de verdad yo tengo que reconocer a todos los dirigentes sindicales de la gobernación del Estado. Entendieron también, ellos tenían unas aspiraciones por supuesto superiores, pero también entendieron la situación real financiera por la cual estamos viviendo. Un presupuesto basado en 40 dólares el barril, están 95, sacan una ley para transcribir los recursos a gobernaciones y alcaldías. Luego, en el mes de septiembre, nosotros tenemos que comparar para que se vea el beneficio que está establecido, el salario mínimo nacional llegaría con la aplicación de los dos elementos integradores del decreto del Presidente a 1.547 bolívares. Y si nosotros comparamos ese incremento al incremento establecido por el salario mínimo de la gobernación del Estado Zulia, llega a 1.614 bolívares.